¿Sabías que en la zona 10 se ubica un tesoro natural de la ciudad? Se trata del Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el que alberga 133 jardineras, 412 especies y más de 1.300 ejemplares de la flora en el mundo. El jardín ha desarrollado un programa educativo ambiental con el que busca apoyar las clases de ciencias naturales, botánica y conservación. Anualmente recibe a 12.000 personas, en su mayoría escolares, pero la idea de difundir las bellezas que posee y sus actividades es que las visitas aumenten y que la gente se interese y comprenda la función de cada especie en su entorno. El Jardín Botánico se encuentra al final de la Avenida La Reforma y su horario de atención de lunes a viernes es de 8 de la mañana al mediodía y de 1 a 3 de la tarde. Fue fundado el 27 de diciembre de 1922 por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC y en 1977 fue declarado Monumento Histórico de la Casa de Estudios. Haz el suficiente espacio en tu agenda y aprovecha tu visita para conocer el Museo de Historia Natural rico en especies como el insectario, además de la exhibición de anfibios y reptiles del país. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.